Y la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un mensaje en el que facilitó los teléfonos de las embajadas y consulados tanto en nuestro país como en Turquía, esto a consecuencia del sismo de magnitud 7.8 que sufrió este país y muchos otros, Siria y algunos otros cercanos a este país de Turquía. La Embajada de México en Turquía anunció que no hay reporte hasta el momento de mexicanos fallecidos o heridos por el sismo en este país. Se comunicaron directamente con las personas registradas en las zonas del desastre. De acuerdo a datos del 2019, cerca de 206 mexicanos viven en Turquía. Y el canciller Marcelo Ebrard mandó un mensaje con respecto a este sismo de Turquía. Ofreció su solidaridad y respeto a este país por el momento tan delicado que están viviendo. Vamos hasta Turquía en donde recibimos la transmisión en vivo de lo que se está viviendo luego de este sismo de magnitud 7.8. En los últimos minutos autoridades actualizaron la cifra de muertos, siendo hasta el momento cerca de 1.800 las personas que han perdido la vida tras esta tragedia, este devastador sismo de Turquía. Y le decía a otros países, sobre todo Siria y algunos otros, se dice que 12 países por lo menos fueron afectados por este sismo que tuvo epicentro en Turquía. Y bueno, pues ahí están las imágenes lamentables. Estará llegando ya la ayuda humanitaria de muchos países del mundo para apoyar al gobierno de Turquía en las labores de rescate. Y por supuesto, pues en todo lo que se requiera para la población de este país.